Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Vicky y trabajo aquí en la Escuela Trust Elementary. Estaba yo pensando acerca de la primera mascarilla que yo tuve que utilizar y no tenía nada disponible, no tenía ligas, no tenía nada, pero lo que tenía era un pañuelo. Entonces fue lo que utilicé. Lo que hice fue, doblé mi pañuelo a la mitad, de esta manera, y como queremos cubrir bien nuestra nariz, entonces lo que hice fue que doblé un pequeño triángulo, este extremo hacia adelante, doblé otro pequeño de igual manera, y al final fue el doblez grande hacia arriba. Ahora, si se fijan, esta crea una parte más gruesa en la pañueleta o en el pañuelo, y entonces a la hora de poner, queremos asegurarnos que la parte gruesa quede sobre nuestra nariz, de esta manera. La ajustamos en la parte de atrás, la ato en la parte de atrás, hago un nudo, y si necesito ajustar para cubrir, puedo jalar por dentro para hacerlo un poco más grande, que me cubra bien lo que es la nariz y la boca. Recuerden que es súper importante de que en todos lugares que ustedes salgan, que usen su mascarilla, porque esto no solamente los protege a ustedes, pero también protege a otros de ustedes. Gracias. 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 Gracias.